crecimiento económico y pacto por el pleno empleo, aprovechando el proceso de innovación tecnológica en beneficio de la sociedad. La reforma laboral y laboral, pactada con la UI y con los agentes sociales, proporciona la mejor base para seguir traduciendo el impulso inversor en creación de empleo de calidad. Durante la próxima legislatura, debemos extender la fase alcista del ciclo económico iniciada en 2021 a través de una política de inversión que aumente el empleo y la productividad. Del mismo modo, la oportunidad que nos ofrecen los fondos europeos Next Generation debe servirnos para retomar la senda de prosperidad y convergencia con los países más avanzados iniciada desde la llegada de la democracia y truncada, con la década perdida tras la gran crisis financiera de 2008, gestionada por el gobierno del PP. Además, sobre la base de los avances logrados en estos años, se trata de activar un círculo virtuoso de formación y colocación que permita reducir el desempleo estructural, especialmente el de la juventud, alineándolo con la media europea, y eliminar el desempleo de larga duración. Para ello, impulsaremos con los agentes sociales un pacto por el pleno empleo para acelerar el círculo virtuoso de formación y colocación y, de ese modo, aprovechar el impulso de la inversión con los fondos europeos Next Generation, alinear los niveles de desempleo al 8% de paro estructural en línea con la media europea, con los siguientes componentes. Y, mejora de ajuste oferta demanda de trabajo mediante un sistema integrado de información de los sistemas de gestión del Madrid 7 de julio de 2023, bloque y barra diagonal 24, CPI de la Seguridad Social. De esta forma, mejoraremos el mecanismo de ajuste de oferta y demanda de trabajo, matching, con la integración de los sistemas de gestión de los servicios públicos de empleo y la Tesorería General de la Seguridad Social, la creación de un sistema integrado de información sobre vacantes, demandantes de empleo y perfiles formativos y la introducción de herramientas de inteligencia artificial para alinear las vacantes con los perfiles de las personas desempleadas. 2. Impulso de un programa de planes cortos de formación y recualificación, microacreditaciones, para la nueva economía verde y digital. 3. Con el fin de impulsar la formación en el empleo para los jóvenes, garantizándoles una protección adecuada con un plan de choque contra el desempleo juvenil con el mecanismo PAC, formación y empleo, en 12 meses. 4. Aumento de las opciones y de la oferta de formación profesional, con atención especial al impulso en las pymes. Esta oferta estará alineada con los PERTES para promover los perfiles para la nueva economía verde, de los cuidados, sanitaria y digital. 5. Pondremos en marcha el programa de prácticas de empresa, con el SMI y la SS cubiertos, con mentores en el sistema público de empleo y tutores en las empresas, como el mejor modo de entrada en el mercado de trabajo de los jóvenes que hayan estado un año en paro. 6. Desarrollaremos los servicios garantizados de la Ley de Empleo 3-2023, tanto de las personas demandantes de empleo como de la pequeña y mediana empresa. 7. Mantendremos la centralidad del diálogo social para la gobernanza de las relaciones laborales. 8. Garantizaremos en el Estatuto de los Trabajadores que el SMI se acompase al 60% del salario medio, medida también eficaz para lograr la igualdad salarial entre hombres y mujeres. 9. Reforma de los sistemas de protección activa para los parados de larga duración y refuerzo de los incentivos al empleo de beneficiarios de subsidios y del ingreso mínimo vital. 9. Culminaremos el proceso en marcha de inversión pública y de apoyo a la inversión privada para la modernización del país en clave verde y digital con los fondos Next y Enel Aschen. Para ello, obtendremos la aprobación por parte de la Comisión Europea de la Adenda al Plan de Recuperación. 10. Madrid 7 de julio de 2023. Bloquey. Barra diagonal 25. Transformación y resiliencia, completando así la ejecución de las inversiones y proyectos estratégicos ya en curso. 10. Desplegaremos los proyectos estratégicos del Plan de Recuperación con el fin de impulsar la modernización de nuestra economía y posicionar a España entre los países líderes en los sectores y tecnologías del futuro. Vehículo eléctrico y conectado, PERTEVEC, energías renovables, hidrógeno verde y almacenamiento, PERTERA, salud de vanguardia, descarbonización de la industria, modernización de la industria naval, agroalimentaria y aeroespacial, impulso al ecosistema empresarial de semiconductores y microprocesadores, PERTECHIP, digitalización del ciclo del agua, economía circular, nueva economía de la lengua y de economía social y de los cuidados. Dotaremos el fondo del mecanismo RED, con el fin de disponer de una red de seguridad y un mecanismo de estabilización contracíclico para impulsar la recualificación y reincorporación de los trabajadores. Seguiremos impulsando la atracción de inversiones extranjeras productivas y proyectos estratégicos, especialmente en el ámbito verde y digital. Desarrollaremos instrumentos de CEO Inversión y crearemos una ventanilla única para agilizar el despliegue de los proyectos estratégicos, de manera compatible con los objetivos de transición energética y la sostenibilidad y seguridad del sistema eléctrico. Aumentaremos el peso de la inversión pública productiva en el presupuesto del Estado, centrada en aumentar el capital humano, natural, tecnológico, social e institucional de España. Modernizaremos la administración pública para aumentar su eficiencia y productividad mediante la digitalización, otras nuevas tecnológicas y la eliminación de costes y burocracia para las empresas, autónomos y toda la ciudadanía. Culminaremos el programa de reformas estructurales en marcha, con el objetivo de establecer un marco legislativo avanzado que ofrezca una hoja de ruta clara para la doble transición verde y digital. Esto brindará estabilidad, confianza y seguridad jurídica tanto a la ciudadanía como a las empresas, fomentando y atrayendo inversiones y talento. Crearemos el Consejo Nacional por la Productividad para profundizar en el análisis y estimación del impacto sobre la productividad y contribuir así a la evaluación de las reformas de forma coordinada con los distintos organismos de evaluación de políticas públicas. Reforzaremos los mecanismos de protección activa mediante la adecuada articulación de los subsidios y los mecanismos de inclusión social. Madrid 7 de julio de 2023. Bloque y barra diagonal 26. Favoreciendo el reciclaje y la formación y los programas de inserción de la juventud para lograr eliminar el paro de larga duración y lograr el pleno empleo efectivo. Aseguraremos un proceso de transición justa en el ámbito verde y digital. Se trata de acelerar los efectos positivos de las nuevas tecnologías, apoyar a las trabajadoras y los trabajadores, ciudadanos y empresas, para que puedan acceder a las oportunidades y empleos de calidad, y acompañar a aquellas regiones o sectores más afectados con el fin de garantizar una transición justa que no. Deje a nadie atrás.